Con un ancho, te he cambiado, no te he infeliz, no me pongo Que rico a mi, cuando esta vida es corta de la infuera Y tanto he cambiado, eres el contacto con yo El amor o la feccia, la feccia, la feccia, la feccia Curvación, curvación, estar fuerte cuando era un sol en yo Curvación La fatica, de ese mañana, y tantos en tu actitud Arriba a ti, dí, 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 dí Dí, 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 dí Dí, 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 dí Con un ancho, te he cambiado, con un ancho, te he cambiado Tres minutos, te he cambiado, te he cambiado Curvación 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 Tres minutos, te he cambiado Curvación 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!